La población en situación de pobreza en México disminuyó de 52.2 millones en 2016 a 46.8 millones en 2022, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Pese a ello, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Veracruz, Manuel Liaño, consideró que el principal reto continúa siendo superar las carencias sociales de la población, especialmente en Veracruz. Es indispensable que se asegure el acceso a la educación y a los servicios de salud de manera urgente. Esto implica, entre otras acciones, transparentar la aplicación y los resultados de los programas sociales. Lamento que pese a los esfuerzos de la iniciativa privada por incrementar de manera consistente el salario para cortar la brecha de desigualdad, en Veracruz más de 4.244.000 personas permanecen en pobreza y 1.078.000 viven en pobreza extrema. El hecho de que el 51.7% de la población veracruzana viva en pobreza ilustra el fracaso gubernamental que se vive en Veracruz. El rezago educativo afecta al 25.5% de la población. Hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que lleven a cabo las acciones necesarias para un desarrollo económico sólido y que Veracruz se eleve a un estado en el que se brinda oportunidad a la ciudadanía de acceder a un empleo formal con ingresos dignos y prestaciones. Para Meganoticias, Lisbeth Inclán.